Las aves mías, ¿dónde están? ¿Dónde están los países? Y yo aquí en la esquina voy Esperando un instante Y aquí estoy en la esquina Y aquí estoy con mi calma Y aquí estoy con mi alma Y aquí estoy retosando 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 Las aves mías, ¿dónde están? ¿Dónde están los países? ¿Dónde están los países? Y yo aquí en tu cama estoy Conversando del pasado Y aquí estoy en tu casa Y aquí estoy con mi calma Y aquí estoy con tu alma Y aquí estoy retosando 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 Retosando